¡Gracias por ver el video! Con lo cual, pensaba en estos días, no es más que un diálogo que continúa para nosotras, que tiene una frecuencia. Bueno, de todo lo que se podría comentar, voy a hacer algunos subrayados. Y el primero del que siento profundo orgullo, disculpenme que empiece por acá, pero las estudiantes y los estudiantes de tecnología educativa que están en este momento en clase, rindieron parcial el lunes pasado y tuvieron a SADEN y La Humanidad Aumentada como bibliografía obligatoria. Con lo cual, cuando te escuché empezar con SADEN, dije que es bueno, pues podría mostrar a los estudiantes a contar lo bien que lo comprendieron, que comprendieron el texto. Entonces, eso como primera cuestión. Creo, Inés, planteás con mucha rigurosidad, como siempre, el tema de la solución tecnológica, el determinismo tecnológico, el optimismo tecnológico. Uno podría pensar que es un rasgo de este momento, ¿no? Yo creo que es como, es bastante fácil pensar, ah, bueno, acá va a explotar el optimismo tecnológico por Internet de las cosas. Pero la realidad es que el optimismo tecnológico como categoría, uno lo podría poner en los orígenes del campo de la tecnología educativa, en la década del 50, en la década del 60, en la década del 70. Larry Cuban, bueno, está en Buckingham, para todos los que están acá que leyeron a Buckingham. Pero además me parece interesante porque aparece como una de las categorías que traes en el trabajo, para mí imprescindible para comprender estos temas de Larry Cuban, de Oversoul and Underused. Cuban plantea los ciclos que se repiten en el campo de la tecnología educativa, ¿no? Y que tienen este primer momento de altas expectativas en la tecnología que aparece. Hoy tenés, ya casi que estaría decayendo la fiebre de los MOOCs, pero, para que empiece otra, ¿no? Altas expectativas, retórica promocional, esta es la tecnología que viene a resolver, los problemas del aprendizaje, los problemas de la enseñanza, en nombre de esos docentes que eventualmente pueden ser reemplazados si la promesa se cumpliera, esfuerzos enormes por poner a disposición, y Cuban dice, el ciclo siempre termina igual, ¿no? Yo diría, terminó igual en el ciclo, ¿no? Pablo, me quedé sin... Está apagado. Me parece que es un poquito más de leche. ¿Hola? No, es el cable. A ver, dale, dale. Probable ahí. ¿No? ¿Puedo hablar...? No, sale en el video. A ver, ahora... Sí. Creo que... Bueno, el ciclo termina, según Cuban, con frustración y recriminaciones mutuas, ¿no? Acá los diferentes actores se acusan entre sí, y tampoco importa demasiado, dice Cuban, porque en realidad ya empezó el nuevo ciclo, con lo cual, lo que quiero decir con esto no es que este es un fenómeno contemporáneo en un punto, es un fenómeno que está documentado documentado en décadas de esfuerzos de incluir la tecnología en las prácticas de la enseñanza. Uno podría decir, toma otro rasgo. Yo tiendo a pensar que hay algo en este momento en que podría empezar a mutar en ese ciclo, justamente porque cuando se construyó teóricamente, se construyó pensando fundamentalmente en los medios de comunicación de masas, cuyos desarrollos atravesaron los intentos de la tecnología educativa del siglo XX, y creo que hay algo hoy de la trama de las tecnologías de la información y la comunicación en la construcción de conocimiento disciplinar que puede hacer que ese ciclo se vea alterado, esa es una de las categorías con las que... esa es una de las búsquedas que trabajo en mi investigación. Con respecto a esos esfuerzos de incluir, y al ejemplo de Khan Academy, que también me parece interesante, nosotros lo tuvimos como caso en el parcial de tecnología educativa de 2011, porque se veía venir como un tema, como un objeto paradigmático profundamente crítico desde la perspectiva de la comprensión de las tecnólogas educativas y los tecnólogos educativos, lo que yo planteo, y digo con los aportes construidos acá en nuestra investigación en Argentina, es que hay una idea que denomino de inclusión genuina, los docentes que hacen inclusiones de tecnología educativa de motus propios, no porque están compelidos ni por la moda, ni por el premio, ni por el castigo, ni por la política, lo que dicen es que reconocen, en primer lugar, cómo se transforma la construcción de conocimiento disciplinar en la trama de las tecnologías laborales. La comunicación. En segundo lugar, y esto lo vimos más en investigaciones sobre conectar igualdad, reconocen el sentido inclusivo que tiene la tecnología, porque además estamos hablando al mismo tiempo de tecnología que vos necesitás para ser incluido plenamente como ciudadano, más allá de todo el análisis crítico que debemos hacer. Pero que cuando se hacen esas inclusiones, no la de Khan Academy, la de los docentes, que entienden cuál es el sentido de la tecnología en la disciplina, en el sujeto cultural, alcanzan la práctica de la enseñanza, todos dicen el problema es más complejo, no es más fácil. La práctica se complejiza. Y me parece que ahí es donde nosotros, por lo menos, estamos poniendo los esfuerzos de investigación, en entender a vida cuenta de la oportunidad que significan las tecnologías en un ambiente favorecido por políticas de acceso, que implica ponerlas y que implica reconstruir pedagógicamente la escena del aula, que me parece que de alguna manera atraías esto. Esa como una línea de análisis. La segunda línea de análisis que se va más por el lado, me parece, de lo macro y que es la formación en la universidad, en las escenas de la contemporaneidad, creo que cuando señalás la preocupación por las versiones actuales de la educación a distancia, asociadas a lo virtual, quiero rescatar acá, por un lado, el profundo sentido democratizador de la educación a distancia en las universidades latinoamericanas, con casos que podemos reconocer de la década de 60, 70 en adelante, y que nosotros no deberíamos perder la posibilidad de inclusión que trae la tecnología a las instituciones cuando las instituciones desarrollan políticas que tienen como propósito central la democratización del acceso, la retención. Nosotros, digo, tenemos un caso en nuestra propia universidad, que es el programa UBA21, que lleva 30 años, tengo acá el papel del aniversario de 30 años, 30 años generando inclusión en términos del acceso al sistema educativo. Y eso convive con intentos que no son los propios de las universidades, que tienen que ver con el mercado, pero digo, nosotros ahí tenemos una posibilidad de pensarnos como institución diciendo cuál es nuestro proyecto de democratización que entrama la tecnología para tener más retención, para tener más egreso y también para cumplir deudas que tenemos, ¿no? Pues me parece que esto vale la pena señalarlo. Bueno, quiero mencionar, porque viene al caso de cuál es el tipo de propuesta que se desarrolla, que la universidad también tiene CITEP, que es un centro que está dedicado a la innovación, al apoyo pedagógico a las cátedras que hacen tecnología, donde se están debatiendo temas hoy, tales como la inteligencia artificial, transmedia, con propuestas que son propuestas generadas por la Universidad de Buenos Aires con sus equipos de cátedra en las facultades, que además tienen subsidio para la innovación y que no están haciendo MOOCs, que están haciendo propuestas profundamente entramadas en la lógica de sus cátedras y que nos llenan de orgullo, ¿no? No sé si lo vieron, pero hay un curso transmedia que se llama 36 Coronas, que en este momento, que hace dos semanas a COSITEP, que, bueno, se presentó en este evento, se presentan en estos eventos sintomacionales y se convierte en un ejemplo para todas las universidades de la región. Entonces, digo, me parece bien pensar que hay ciertas tendencias que no necesariamente se generan de la universidad y que criticamos, pero también poner nuestro ojo de investigación en las que estamos generando universidades de la región que están entramadas en una comprensión de la realidad local y del proyecto político que tenemos, ¿no? Y que dan lugar a desarrollos tan interesantes como potentes. Ahora, dicho todo lo anterior, yo creo que nosotros tenemos... Digo, lo voy a plantear desde el lugar en el que estoy pensando hoy, que es la clase universitaria. Digo, y en la línea que acabo de publicar, reinventar la clase en la universidad. Creo que frente a la escena de las tecnologías, nosotros podemos, necesitamos, tenemos que tener una posición crítica, definitivamente. Pero también tenemos que pensar que la fuerza más arrolladora hoy, hablando de las universidades en Argentina y de otras universidades públicas de la región, la fuerza más arrolladora es la de la didáctica clásica, ¿sí? Que está dejando gente afuera del sistema en un eje que está apalancando centralmente, sigue apalancando la clase magistral entendida como única posibilidad, casi te diría, los procesos de aplicación que son totalmente posibles de ser puestos en términos de algoritmos y las evaluaciones que podrían tomarse automáticamente porque daría lo mismo. Entonces, me parece que ahí es donde nosotros, pensándonos como docentes e investigadores, tenemos que pensar que si no cambiamos las prácticas, si las cambiamos profundamente, le estamos haciendo el juego a esa lógica. Y que para no hacer el juego a esa lógica automatizable, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué estamos haciendo en clase, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos una posición tomada que tiene que ver con decir, bueno, yo lo denominé hace un tiempo, hagamos una didáctica en vivo. Reconozcamos las tendencias, pongámoslas en juego en el seno de la clase, pero para construir una pedagogía original. Y ahí documentémosla, compartámosla en las redes y hagamos de esto un marco teórico nuevo. Todo esto lo estamos haciendo en esta facultad, en esta carrera, en este instituto y está puesto a disposición en las redes porque muchos de los que están acá saben que cada cosa que sucede, lo que sucede hoy en una clase de tecnología educativa, lo que está sucediendo ahora, ustedes lo pueden ver ahora como una historia en Instagram, ¿sí? Y estamos documentando esto para generar marcos teóricos alterados, para pensar prácticas de la enseñanza que estén totalmente entramadas en nuestra subjetividad como docentes, totalmente entramadas en nuestra subjetividad como estudiantes, en el colectivo que somos. Y esa es la fuerza que va a resistir esos intentos de optimismo tecnológico. Y es pensar que las universidades tienen que ser en serio hoy un lugar de construcción, de conocimiento original, no diría una fábrica de conocimiento, pero tampoco una fábrica de repetir el conocimiento del pasado acumulado. Eso hay que darlo en las historias, ¿sí? Pero hay que usar el tiempo crítico de las otras materias para aprovechar la oportunidad que tenemos, inédita, de documentar, de colaborar, de conectarnos con el mundo, de revisar, de reconstruir, para construir una pedagogía, para crear una pedagogía que no sea plausible, ni de desplazarnos como sujetos, ni de convertirse en una máquina de repetición. El problema de la máquina de repetición, en general, es las clases que seguimos dando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!